¿Qué tal? Qué bueno que nos reencontramos otra vez en Vejez Creativa y estamos aquí para hablar de la violencia contra las personas adultas mayores. Y quien conoce muy bien, con datos precisos, el tema es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que es el director del Instituto Nacional de Gediatría. Le damos la bienvenida, doctor, y le agradezco que podamos compartir estos datos con el auditorio, con el público, porque como que no queremos ver la violencia hacia las personas adultas mayores. Como que pensamos que no existe y no es así. Por desgracia, no es así. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Y sí, es un tema de la mayor relevancia. Es un tema en el que hemos estado ocupados desde hace 15 años, a nivel personal, como investigador primero, y después con nuestro equipo de trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría. La primera encuesta nacional que abordó el tema fue el tema de la tesis de maestría, en aquel entonces, de la hoy doctora Marta Liliana Giraldo, que es investigadora de nuestro instituto, y quien recién está concluyendo una nueva encuesta orientada a esclarecer hasta qué punto este fenómeno es común. Y estaremos presentando en detalle los resultados en la conmemoración del día para la prevención de la violencia contra las personas mayores, próximamente en unas cuantas semanas. La temática tiene, desde nuestra perspectiva, por lo menos dos vertientes. Una, que es el efecto que es sobre el bienestar de todos, pero en particular de los más vulnerables, y aquí se cuentan numerosas personas mayores en ese contingente, la violencia en el entorno. ¿Y hasta qué punto esto tiene un impacto sobre la salud? Y por otro lado, ¿cuál es la prevalencia y las formas de la violencia dirigida específicamente contra las personas mayores? Es un fenómeno de importancia creciente, ya bastante estudiado, y que es polimorfo, y que por desgracia surge en la inmensa mayoría de los casos en el propio núcleo familiar. Más que en el exterior. Pues influencias externas, un entorno violento, difícil, en las áreas suburbanas de las grandes ciudades de nuestro país, pero de la cual no están exentas las personas que habitan en comunidades rurales, que han sido desplazadas, por ejemplo, y que se ve exacerbada en situaciones de desastres, que es otra, quizás es una tercera vertiente, cómo se suman las desventajas y las personas mayores que atraviesan un desastre natural, el último sismo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los huracanes, se encuentran más expuestas a estos riesgos y con una probabilidad mayor de tener desenlaces más graves. ¿Y por qué somos sujetos de mayor violencia? ¿Por la fragilidad? Por la... La vulnerabilidad. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad que se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, algo que se está volviendo común. A todas las edades todos estamos expuestos, pero de alguna manera, selectivamente, está enfocado a las personas mayores. Son las estafas telefónicas. Sí. Y es un fenómeno generalizado. Sí, sí, sí. A todos les ha tocado. A todos hemos estado expuestos y hay evidencia de que es un fenómeno global, además, no es algo limitado al caso mexicano. Yo he estado sorprendido del número de publicaciones que uno ve a este respecto relativo a lo que está ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá en particular. Y en esos países también es muy importante porque se da otro fenómeno, que es el aislamiento social. Es mucho más común que las personas mayores vivan no solo en soledad, sino aisladas. Aisladas. No solo en soledad, sino aisladas, que no es lo mismo. Y el aislamiento social conlleva, además, una serie de riesgos para la salud también. En fin, que no solo la violencia física, que sigue siendo un tema, sino el riesgo de abuso financiero. A través de esta o de una gama muy creativa, por así decirlo, y variada de estafas. Pero también la vulnerabilidad que tienen las personas mayores que, por ejemplo, en el ámbito urbano detentan a un cierto poder económico y ciertas propiedades. Y sobre todo, conforme empiezan a sufrir un declive cognitivo, en las etapas tempranas de una demencia, se vuelve empresa fácil de... De estafadores de todo tipo. De familiares, estafadores o no familiares, pero que buscan y encuentran ahí una oportunidad de beneficiarse con facilidad. Doctor, ¿y la violencia cómo afecta la salud de las personas mayores? El entorno, un entorno violento, contribuye a exacerbar este fenómeno del aislamiento social. Una menor probabilidad de salir, una menor probabilidad de relacionarse con otras personas, una menor probabilidad de salir a buscar servicios necesarios, buscando la seguridad del domicilio, o las secuelas de un evento violento, que no necesariamente hubo de ser físicamente violento, pero que deja una huella de estrés postraumático que dificulta mucho el funcionamiento. Después de haber sido víctima de un robo, por ejemplo, aún sin violencia, la toma de conciencia de la vulnerabilidad hace que la conducta cambie y que haya una gran probabilidad, una probabilidad muy elevada de caer en depresión o de manifestar alguna otra forma del estrés postraumático, como pueden ser también los trastornos de memoria o la propensión al aislamiento. En fin, las consecuencias son muy variadas y hay quien especula que pudiera tener también consecuencias somáticas, no tenemos físicas, quiero decir, enfermedad, sobre enfermedad física como la descompensación de una diabetes melítica, pudiera ser el caso más fácil de decir, entonces tiene algo que ver y sí, efectivamente puede ser. O los síndromes coronarios relacionados con estrés agudo. Pero fuera de esas dos condiciones, no hay una relación tan claramente establecida, pero sí con el bienestar en general. Ahora, algo que nos preocupa sobremanera, no puedo todavía abundar en detalles porque estamos en el procesamiento de la encuesta, pero aún con los datos preliminares que tenemos de hace 15 años y de ahora, no hay ninguna duda que está creciendo el fenómeno y que está creciendo quizás al punto de duplicarse la prevalencia. Esto hay que matizarlo porque hoy en día estamos utilizando cuestionarios ya muy bien diseñados, métodos de entrevista mucho más sensibles y que nos dan una mejor aproximación a la realidad. Entonces, tal vez la diferencia que hoy estamos encontrando no obedece tanto a que el fenómeno sea mucho más común, sino que somos mucho más capaces de detectarlo. Exactamente. Finalmente, doctor, ¿esta violencia sigue siendo un foco importante el género, las mujeres? Sí, también en este ámbito las mujeres se encuentran en situación de desventaja y también la probabilidad de ser víctima de la violencia es mayor entre las mujeres que entre los hombres. ¿Los principales agresores familiares dentro de casa? Desgraciadamente, sí. Ajá, ¿y después qué seguiría? Y después, pues vecinos inmediatos, gente del entorno inmediato. Sea familia o no, ahí podemos encontrar por lo menos tres cuartas partes de los victimarios. ¿Tenemos la información para denunciar? Existe en la Ciudad de México una procuraduría especializada y hasta donde yo sé es la única a nivel nacional. Funciona muy bien, funciona muy bien y tiene ya, y es, estoy tratando de recordarlo, pero son por lo menos siete años de estar operando. Y de hecho en la Ciudad de México se efectuó otra encuesta hace ya un par de años, pero no he tenido oportunidad de ver los resultados de la misma. Espero que pronto liberen esa información y nos digan también cómo está funcionando. Pero tenemos que ser cuidadosos, respetuosos y trabajar para que esto nos siga creciendo. Para que esto nos siga creciendo, mejorar las redes de apoyo social, mejorar la información para las personas mayores en cuanto a los riesgos que enfrentan en la actualidad, en cuanto a la posibilidad de estafas y en cuanto a la necesidad de tomar medidas muy concretas para la protección de sus bienes. Muy bien, muchísimas gracias doctor Gutiérrez Robledo y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en Vejez Creativa. Nos vemos pronto.